La verdad, la batalla viene más adelante. Aquí adentro se encuentra el señor Carlos Reyes y todo su equipo de trabajo. ¡Bravo! Les voy a pedir, les voy a pedir los que saben hacer los panistas. Mucho respeto. Ahorita yo voy a invitar a Carlos Reyes y a todo su equipo, que somos una gran familia, para que nos ayuden a consolidar este país. ¡Bravo! Muchas gracias.